Una de las cosas, una de las grandes problemáticas que el kirchnerismo tenía para militantes como yo, que somos creadores de cosas bastante importantes, es que no tenía la capacidad ni siquiera de que ninguno de sus militantes, compañeros míos, ex compañeros míos, ninguno me pudiese prestar una computadora cuando a mí me robaban una o me rompían una, ¿no? Y bueno, tuve que demostrar que desde la organización obrera creada por mí, desde mi propio trabajo, podía construir yo la compra de tecnología para poder hacer esta redacción que estamos haciendo, que además de ser una redacción va a ser varias cosas más, y es, de hecho, ya varias cosas más. Por eso digo, ser es hacer, ser no es prometer, ser no es manipular compromesas a conveniencia, ser es hacer. Y las personas necesitan trabajo ya, para ayer, no para mañana, para pasado, para, ¿entendés? El tiempo del obrero no es algo con lo cual se debe jugar, no es un tiempo de espera. Nosotros no somos, como los demás sectores políticos existentes, por muchísimos motivos, tanto por sufrimientos personales, como por conocimientos empíricos de cosas que son muy dolorosas y que se practican en política y que nosotros no ejercemos en absoluto para con ninguno de los que ingresan a nuestra organización, con los cuales tenemos el mayor de los respetos y no hacemos un escalafón de humillaciones para que una persona pueda pertenecer, participar o gozar de lo que consideramos que deben ser derechos de todos y para todos.